Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien y hoy por fin me di a la tarea de hacerles sí o sí este video para poderles explicar un poquito por qué es que me he encontrado un poco ausente de redes sociales Yo radico en la Ciudad de México y por mucho tiempo yo he tratado de buscar otro estilo de vida empezar de cero en otra ciudad, en otro estado pero la verdad la vida no me había dado la oportunidad hasta hace casi tres meses me salió la oportunidad de venir a la ciudad de Querétaro y llevo aquí ya un poquito más de tres meses viviendo la verdad me está gustando mucho, es una zona muy tranquila hay mucho trabajo pero desafortunadamente en México pues los salarios no son muy bien pagados pero al final del día me salió una oportunidad, la tomé y estoy aprovechando lo que hay para que me conozcan un poquito más, mi meta y mi sueño es vivir en la playa entonces he intentado muchas veces, incluso he metido solicitudes de trabajo a Playa del Carmen, a Cancún, a Los Cabos pero desafortunadamente la vida no me ha dado la oportunidad pero me salió la oportunidad de venir a Querétaro la verdad la aproveché, la tomé y dije bueno vamos a ver qué hay de nuevo para mí no estoy abierta a cualquier posibilidad mi sueño sigue siendo vivir en la playa pero por ahora la vida me está trayendo aquí y algo tengo que aprender de todo esto entonces ahorita yo tengo un empleo acá, digamos soy Godín para los que no son de México, Godín se les llama a las personas que trabajan para una oficina entonces ahorita por como están las circunstancias solamente me traje lo que es una de las máquinas la máquina grande que ustedes ya vieron que es mi segunda máquina y la mini máquina continúa en Ciudad de México no me he podido traer la mudanza prácticamente solamente me traje una maleta pequeña con ropa y esta máquina grande porque yo aquí en mis tiempos libres ofrezco subir las bastillas, arreglar ropa con posturas de alguna forma entonces es una forma para mí de hacer un ingreso extra por tal motivo no me encuentro por ahora con todas las herramientas para poder seguir grabando para ustedes digamos que el equipo de iluminación las mesas donde yo trabajo las telas que yo utilizo para los proyectos todo eso se quedó en casa prácticamente el taller entonces ahorita yo aquí con mis primos no quiero traerme todas las cosas porque me da mucha pena la verdad venir a invadir una casa que no es mía me están dando la oportunidad de vivir aquí me están apoyando muchísimo pero tampoco quiero abusar de su confianza entonces decidí parar un poquito entonces si todo sale bien a finales de noviembre yo me puse un plazo ya poder tener mi espacio rentar ya sea un departamento una casa y ya poder armar acá lo que es mi taller y poder continuar con ustedes con las propuestas y muchas cosas que tengo en mente para ustedes entonces por tal motivo es que estaba un poquito ausente la verdad muchísimas gracias a todos por todos sus mensajes tan bonitos que me dejan por el apoyo que me han brindado muchas gracias por su tiempo por su dedicación de escribirme que hay muchos videos que a ustedes les han ayudado mucho me da mucha gratificación me da mucha felicidad que hay muchas personitas que están aprendiendo cosas nuevas la verdad yo creo en ustedes yo confío en ustedes y si a ustedes les gusta la costura solamente tienen que ser perseverantes y pacientes acuérdense que para para ser el mejor primero la tenemos que regar nos tenemos que equivocar las veces que sean necesarios para poder desarrollar habilidades nuevas hay muchísimo que quisiera decirles pero por ahora esto es lo más importante digamos ir al grano para que ustedes sepan un poquito más me encantaría poderles compartir un poquito más de mi vida vienen videos nuevos que les voy a compartir de aquí a que logro volver a armar lo que es mi espacio por acá y mi taller vale pero estaré pendientes con ustedes les haré videitos de cositas para que ustedes me vayan acompañando en este proceso para mí que es totalmente nuevo y ya les iré informando un poquito más bien voy a cortar este video para no alargarlo más muchísimas gracias a todos por su tiempo les mando un abrazo un beso muy grande que Dios me los bendiga siempre y aquí nos seguiremos viendo hasta luego